Aburrimiento visceral Hipocondria, angustia cósmica El punto más lejano del sol El mío orbital, puro hastío de vivir Es mi amarga tónica Miedos que suplo con apariencias Odio a uno mismo y al sistema de creencias Como un masoca en manos de una sádica Es la relación de mi alma con mi conciencia Soy reservado, me protejo de hablar Por las palabras comprometen, prometen Un hombre sin palabra es lo mismo que una cabra Un oso o una serpiente Yo no creo en nada, evito desengaños Me alejo de todo lo que pueda hacerme daño Luego supe que la gloria no es para los prudentes Una vez arriesgué y acabé desconfiando de la gente Manteniendo siempre las distancias Francias, relaciones sin sustancia No alejarse del vampiro No es más que un sinsentido consentido Si tan solo hubiera tenido la oportunidad Se habría ido Pero se quedó a mi lado No lo olvido Yo deliraba deprimido todo el día Y aun así ella me miraba Con todo el amor que podía Fantaseando con un bucle Sentir pena de sentir pena Sin fuerzas ni ganas Con fuerte desgana Planeando una existencia plana Blanco sobre blanco Negro sobre negro Y así sucesivamente Ser uno con el vacío Y tumbado Caer, decaer y recaer Profundamente Redundar en lo obsoleto Quedarse quieto Renunciar a los servicios del esqueleto Crear un gueto en el sofá Despedirse del sol y del viento Morir despierto Rebeldía Contra la propia rebeldía Hoy no abriré los ojos Todo el día Vivir en un túnel Dormir en un túnel Así hasta ser una piedra más del túnel Constatar la propia dejadez Decirse adiós muy buenas Nos conocimos alguna vez Moverse solo para hacerse porros Y cambiar de track Sedarse Morirse de sed Bucear en la mentira Nadar en la nada Sucumbir a las lágrimas Ni ácidas ni saladas Ni dulces, ni amargas Y neutras, siniestras Me he convertido en una estatua He desarrollado el llanto perfecto Pero no dan premios por esto Ni afecto Golpes que se llevan las puertas Señales invisibles Si no estás alerta Atento Desconectado He necesitado Meses para descubrir Que estaba equivocado Hay mariposas Que parecen monstruos Y hay rostros Que se quedan grabados Como alguien me engañó Dejé de ser compasivo Y cada día me volví más cruel Pagaron justos por pecadores Nerón me hablaba Oírle fue el peor de mis errores Explotando en el momento más inoportuno Lanzó el día a la basura en el minuto uno No le he dado un beso Ni las gracias por el zumo Le he vuelto a amargar el desayuno Con mis deseos de morir al despertar Con un tío así ¿Quién coño quiere estar? Otro gesto de mierda Otra mala respuesta Otra mirada acusadora de mierda La hice llorar Es por eso que me quiero reventar Cuando se vaya a trabajar Me voy a arranjar Ese no soy yo Ese no soy yo Oí mi voz Solo Dios te puede salvar Y fui a un jura que me exorcizara Me dijo Tú eres noble Solo es una etapa rara Cuídate y cuida más De tu amada Dios está contigo Hijo mío No temas a nada Al final la solución estaba en mí Aún no la encontré Pero estoy ahí Se me vino grande el mundo No pude con la presión Ojalá no hubiera escrito esta canción Soy yo con mi madre Abrochándome el abrigo Fotos de mi vida en las acequias Nadie puede devolverme a mi amigo Carlos Ni puede quitarme lo de aquellas Tardes El reloj no anda hacia atrás Ni siquiera se nos permite la pausa Tic-tac, tic-tac Inaudible que atormenta El tiempo es una broma macabra Voy hacia la muerte aterrado Habiendo malgastado La vida ha enfadado Ahora me da pena irme Sabiendo que el tiempo que gasté en odiarme No me sirve Suenan las campanas Anunciando ya mi hora Corpore insepulto Parece que llora Lágrimas recientes en mi piel inerte El grito de mis ojos Por no poder volver a verte Yo te amaré hasta en el más allá Allí te esperaré con mi chilaba blanca Si no me perdonas no descanso en paz Yo siempre estuve enamorado de tu alma Soy el encargado de tu felicidad Pongo toda mi bondad en la balanza Pero no alcanza Nunca perdiste la fe en mí Ni la esperanza De que solo fueran tiempos raros Son tiempos raros Allí Donde fuimos O éramos Felices Son tiempos raros Allí Donde fuimos O éramos Felices Son tiempos raros Allí Donde fuimos O éramos Felices Son tiempos raros Allí Donde fuimos O éramos Felices Son tiempos raros Allí Donde fuimos O éramos Felices Son tiempos raros Son tiempos raros Allí Donde fuimos O éramos Tiempos raros Tiempos raros Tiempos raros Tiempos raros Vienen tiempos raros Tiempos raros Vienen tiempos raros ¡Gracias!